Estoy ubicada en un sector de Marinilla conocido con el nombre de Viejo Puente, está muy cerca del recién inaugurado intercambio vial. Aquí se realizó la famosa batalla de Cascajo, donde murió en combate el célebre estadista Pascual Bravo. Y es aquí donde el protagonismo combativo de la mujer es digno de resaltar. Que aquí se libró una gran batalla, eso fue un llamado a la independencia hecho por el general Joaquín María Córdoba en el año de 1862. Ese mes de diciembre, el 7 de diciembre, todas las provincias o distritos de Antioquia, de la provincia de Antioquia, gritaron independencia de la tiranía de Mosquera, representada en el gobernador, en el presidente del estado de Antioquia, en ese momento Pascual Bravo. La batalla de Cascajo, la importancia, es un hecho colateral, producto de la tiranía del presidente Mosquera, que trató de apoderarse de disolver al oriente antioqueño como fortaleza conservadora. Hablemos de fortines políticos, el fortín de la ideología política era Río Negro, porque allí se trabajó la capital liberal. Se buscaba ver a que el distrito del oriente desapareciera por su poder ideológico, y Marinilla era un centro ideológico, de ahí que se dijera que entre liberales y conservadores. Hasta donde yo me enteré la primera vez de la historia, me habían dicho de que realmente en Cascajo no había una batalla, sino una guerra de panela, pero sí está comprobado con documentos de que hubo cañones de por medio, heridos de bayoneta, grandes perdigones. De hecho, fue el encuentro de dos ideologías que trataban de construir una nación. Surge para nosotros algo muy importante, y es la actitud valerosa de las mujeres de Marinilla. Ya teníamos una Simona Duque, varias mujeres que aquí de Marinilla y del oriente antioqueño habían servido a la causa de la independencia libertadora. Pero en este momento, en la batalla de Cascajo, las mujeres establecieron dos hospitales de sangre, hicieron la bandera, apoyaron al general Obdulio Duque, hubo manejo de armamento, distribución de pólvora y de alimentos entre los combatientes, y asistencia directa de la mujer Marinilla en el combate. Es uno de los combates donde la mujer estuvo predominantemente luchando cuerpo a cuerpo y al lado del hombre.